y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hoy seguiremos desarrollando la experiencia de aprendizaje relacionada con la búsqueda de aportes para la solución de conflictos sociales, ambientales y territoriales, usando inequaciones. Afianzaremos la aplicación de las propiedades de las desigualdades e inequaciones lineales que, por sorprendente que parezca, nos ayudará para promover una adecuada convivencia en el barrio y el hogar. En este marco se presenta el propósito de esta actividad. Reconocemos las propiedades de las desigualdades e inequaciones lineales en situaciones cotidianas. En el programa anterior, practicamos lo aprendido sobre la ecuación lineal y la cuadrática, aplicando la matemática en situaciones reales, demostrando así su importancia en nuestra vida cotidiana. Para lograr nuestros objetivos en nuestra vida, muchas veces es necesario el asesoramiento y guía de alguien con más experiencia. Por ello, creo que es necesario llamar a nuestra querida profesora de matemática, Gisela César. ¡Hola, hola, profesora! ¡Bienvenida a Aprendo en Casa! ¡Hola, Stephanie Junior! Chicas y chicos de todo el Perú, un gusto saludarlos. Cuéntenme, ¿en qué puedo ayudar? Aquí estamos los profesores para ayudarlos. Bueno, necesitamos saber en qué situaciones se pueden aplicar los conocimientos sobre las desigualdades e inequaciones lineales. ¡Qué interesante tema, Junior! Estoy segura de que estos temas, sin querer, los has usado en muchas situaciones de tu día a día, al igual que nuestros estudiantes de la promoción 2020. ¿De veras, profesora? ¡Entonces, empecemos! Claro que sí, pero antes, permítame presentar los criterios de evaluación, los cuales orientarán nuestro desarrollo de la actividad de hoy y los que nos permitirán a nosotros los profesores saber si han logrado o no aquello que nos estamos proponiendo que alcancen. ¡Adelante, profesora! Reconocer inequaciones de primer grado Identificar las propiedades de las desigualdades Expresar haciendo uso del lenguaje algebraico su comprensión sobre la aplicación de las inequaciones Emplear diversos procedimientos haciendo uso de identidades algebraicas para dar solución a inequaciones Emplear procedimientos y estrategias aplicando propiedades en la resolución de inequaciones lineales Plantear afirmaciones sobre el conjunto solución de las inequaciones estableciendo argumentos válidos Muy bien, entonces, luego de haber escuchado estos criterios de evaluación, ¿están dispuestos a trabajar en ese mundo de las desigualdades e inequaciones? Estoy segura que sí. Ahora les presento la primera situación En el parque que ha sido remodelado se han organizado diversas actividades para su reinauguración Los miembros de la familia Calcín desean participar en la mayoría de actividades por lo que elaboraron un cuadro para registrar qué días pueden hacerlo según sus edades Debemos responder a las siguientes preguntas ¿Quién pudo participar más días? ¿Quién pudo participar menos días? En el programa de inauguración veo que la participación está relacionada con la edad de los participantes La verdad es que yo conocía los términos como mayor que, menor que, pero no escuché sobre no menor ni no mayor ¿Tendrá que ver con estas comparaciones? Yo recuerdo que estaban relacionados a mayor que, pero no sé bien qué tenía que ver ¿Y no cabe la posibilidad de colocar algún dato sin que tengamos claro los términos que están mencionando? Para afianzar nuestros conocimientos repasemos juntos algunas definiciones Si nos ubicamos en la recta numérica estaríamos refiriéndonos a todos los números que están a la derecha del 0 A es negativo, si y solo si A es menor que 0 Al ubicarnos en la recta numérica nos referimos a todos los números que están a la izquierda del 0 A es no negativo, si y solo si A es mayor o igual que 0 Como indica no negativo serían los números positivos y también el 0 A es no positivo, si y solo si A es menor o igual que 0 Como indica no positivo serían los negativos y también el 0 A es mayor o igual a B Si y solo si A es mayor que B o A es igual a B Finalmente A es mayor que B es equivalente a B es menor que A Si cambiamos el sentido del signo de desigualdad También debemos cambiar la posición de los valores Con estas definiciones aclaradas podemos responder a la situación inicial Vamos juntos a llenar la siguiente tabla De acuerdo a los datos y condiciones de participación El día lunes pueden participar las personas de todas las edades Por lo tanto, llenemos toda la columna del día lunes con sí El día miércoles toca participar a personas no mayores de 30 años O sea, puede tener 30 años o menos Y no menores de 18 años Es decir, tener de 18 a más años Eso quiere decir que debemos ponerle sí a quienes están en el rango entre 18 y 30 años Incluidos los que puedan tener estas edades Es decir, Rodolfo, Ruth y John El día viernes participan personas no menores de 23 años Es decir, de 23 a más años Y no mayores de 30 años Es decir, de 30 a menos años Eso quiere decir que debemos ponerle sí a quienes están en el rango entre 23 y 30 años Incluidas dichas edades Solo Rodolfo y Ruth pertenecen a este rango Finalmente, el sábado participan personas no mayores de 27 años Es decir, de 27 a menos años Y no menores de 4 años Es decir, de 4 a más años Debemos ponerle sí a quienes están en el rango entre 4 y 27 años Incluidas dichas edades Es decir, Ruth, Percy, John, André y Anel Ahora que tenemos ya nuestro cuadro completo Podemos responder a las preguntas ¿Quién pudo participar más días? Ruth, ella participó los 4 días ¿Y quién pudo participar menos días? William, él solo participó un día Muy bien Ya vieron todas y todos en sus casas que en realidad no era difícil ¿Qué les ha parecido esta actividad? Muy interesante, profesora Y además muy divertida Ahora es tiempo de conocer las propiedades de las desigualdades De tal forma que no queden dudas Repasemos juntos Propiedad 1 Si a los dos miembros de una desigualdad Se les suma o resta un mismo número O una misma expresión algebraica Se obtiene una expresión equivalente a la primera Es decir, conserva su signo de desigualdad Esta propiedad nos indica que si tiene la desigualdad A es mayor que B Y si a ambos miembros de la inequación Le sumas o restas una misma cantidad ¿Qué pasa con el signo de desigualdad? No cambia Lo mismo sucede para el caso de la desigualdad A es menor que B En la cual, si a ambos miembros de la inequación Le sumas o restas una misma cantidad El signo de desigualdad no cambia Muy bien Les traje una situación para ver la aplicación de esta propiedad Junior, ayúdanos con la lectura, por favor Claro que sí, profesora En un determinado mes El municipio A registró 25 denuncias de conflicto entre vecinos Mientras que el municipio B registró 30 denuncias de este tipo Ante esto, el mes siguiente Ambas comunas organizaron actividades de integración Con lo que disminuyeron en 20 Las denuncias en cada municipio ¿Se mantiene la misma diferencia entre la cantidad de denuncias de ambos municipios? Planteemos la desigualdad A es menor que B Colocamos los datos 25 es menor que 30 El municipio A recibió 25 denuncias Lo que es menor a las 30 denuncias que recibió el municipio B La situación nos indica que los municipios, viendo la situación del conflicto, organizaron actividades de integración Lo que disminuyó en la cantidad de denuncias así 25 menos 20 es menor que 30 menos 20 A cada miembro de la desigualdad se le quitará 20 Resolviendo la diferencia tenemos 5 es menor que 10 Observamos que el signo de la desigualdad no varía Y compararemos La diferencia inicial era 30 menos 25 igual a 5 La diferencia final 10 menos 5 igual a 5 Por lo que tendremos como respuesta que sí se sigue manteniendo la misma diferencia La cual es de 5 Excelente Ahora veremos la propiedad 2 Sigamos Propiedad 2 Si se multiplican o dividen los dos miembros de una desigualdad por un mismo número mayor que 0 Se obtiene otra inequación equivalente Es decir, conserva su signo de desigualdad Dada la desigualdad A es mayor que B Para todo C mayor que 0 Es decir, el valor de C siempre tiene que ser positivo Para que se cumpla la propiedad Entonces, A multiplicado por C es mayor que B multiplicado por C A dividido entre C es mayor que B dividido entre C Esta propiedad nos dice que si tenemos la desigualdad A mayor que B Y si a ambos miembros de la inequación los multiplicas o dividas por una misma cantidad positiva El signo de desigualdad no cambia Profesora, ¿nos explica la otra expresión? Dada la desigualdad A es menor que B Para todo C mayor que 0 Es decir, el valor de C siempre debe ser positivo para que se cumpla la propiedad Entonces, A multiplicado por C es menor que B multiplicado por C A dividido entre C es menor que B dividido entre C Esta propiedad nos indica que si tienes la desigualdad A es menor que B Y si a ambos miembros de la inequación le multiplicas o divides una misma cantidad positiva Se obtiene otra inequación equivalente Lo que implica que el signo de desigualdad se mantiene Para afianzar este aprendizaje pongamos en práctica a través de la resolución de la siguiente situación El presupuesto asignado en el primer trimestre a operaciones y mantenimiento de áreas verdes en el municipio A Es 10 millones de soles aproximadamente Mientras que en el municipio B es 8 millones de soles aproximadamente Si, al ver que el trabajo se destacó, cada municipio triplicó su presupuesto ¿Qué pasó con la diferencia entre los montos de inversión? ¿Conserva el signo de desigualdad? Basados en los datos tenemos la desigualdad A es mayor que B Para todo C mayor que 0 Debemos tener en cuenta que el valor de C debe ser positivo para que esta propiedad sea correctamente aplicada Si el problema dice que el presupuesto se ha triplicado en cada municipio Entonces los datos los multiplicamos por 3 10 multiplicado por 3 es mayor que 8 multiplicado por 3 Obtenemos la siguiente desigualdad 30 es mayor que 24 Cuya diferencia es distinta a la diferencia inicial Pero el signo de desigualdad se mantuvo Para responder a las preguntas Solo vas a ver las diferencias presupuestales entre la diferencia inicial y la diferencia final de los presupuestos Para determinar que sucedió con ellos Diferencia inicial 10 menos 8 igual a 2 Diferencia final 30 menos 24 igual a 6 Obtenemos como respuesta La diferencia de los montos de inversión También se triplicó Y el signo de desigualdad se conserva Bien Ahora analizaremos la tercera propiedad De las desigualdades Stephanie Ayúdanos con la lectura por favor Propiedad 3 Si se multiplican o dividen los dos miembros de una desigualdad por un mismo número menor que 0 Se obtiene otra inequación equivalente a la dada Con el sentido de la desigualdad cambiado Dada la desigualdad A es mayor que B Para todo C menor que 0 El valor de C debe ser negativo para que se cumpla la propiedad Entonces A multiplicado por menos C Es menor que B multiplicado por menos C A dividido entre menos C Es menor que B dividido entre menos C Esta propiedad nos indica Que si tienes la desigualdad A es mayor que B Y si a ambos miembros de la desigualdad Lo multiplicas o divides con una misma cantidad negativa El signo de la desigualdad cambia Junior ¿Puedes explicar la siguiente expresión? Dada la desigualdad A es menor que B Para todo C menor que 0 Es decir, el valor de C siempre tiene que ser negativo Para que se cumpla la propiedad Entonces A multiplicado por menos C Es mayor que B multiplicado por menos C Y A dividido entre menos C Es mayor que B dividido entre menos C Esta propiedad nos indica Que si tienes la desigualdad A es menor que B Y si a ambos miembros de la desigualdad Lo multiplicas o divides por una misma cantidad negativa Se obtiene otra desigualdad equivalente Con el sentido de desigualdad cambiada Pasemos a la situación 4 Aplicación de propiedades de las desigualdades Si tuviéramos una desigualdad 60 es mayor que 50 Multiplicamos por un valor negativo C es menor que 0 60 por menos 3 Es menor que 50 por menos 3 Menos 180 es menor que menos 150 Como vemos El sentido de la desigualdad Ha variado Si partimos de la misma desigualdad 50 es menor que 60 Dividimos entre un valor negativo C es menor que 0 50 entre menos 2 Es mayor que 60 Entre menos 2 Menos 25 es mayor que menos 30 El sentido de la desigualdad Ha variado Quedando demostrado que Si multiplicamos o dividimos Por un valor menor a 0 o negativo La desigualdad cambia de sentido Para afianzar nuestro conocimiento Sobre las desigualdades Debemos recordar Lo que es una inequación lineal Una inequación lineal O de primer grado Con una variable Es una desigualdad algebraica Que se puede reducir A una de estas formas Ax más b Es menor que 0 Ax más b Es menor o igual que 0 Ax más b Es mayor que 0 Ax más b Es mayor o igual que 0 Donde a Es diferente de 0 Ahora analicemos La solución de una inequación Estefany Ayúdanos con la lectura Por supuesto Profesora Con mucho gusto Usted sabe que a mí Me encanta siempre apoyar A ver La solución de una inequación Se representa en forma de intervalo Solución X es mayor que A Lectura Números mayores que A Intervalo Abierto en A hasta el infinito positivo Solución X es menor que A Lectura Números menores que A Intervalo Abierto de menos infinito hasta A Sin considerar A A Solución X es mayor o igual que A Lectura Números mayores o iguales que A Intervalo Semiabierto por la derecha Desde A hasta el infinito positivo Solución X es menor o igual que A Lectura Números menores o iguales que A Intervalo Semiabierto por la izquierda De menos infinito hasta A Esta vez Si considera A Recordemos que el intervalo cerrado Incluye en su solución al extremo del Intervalo lo que no ocurre con el Intervalo abierto A diferencia de una ecuación lineal que su Solución está relacionada con puntos en las Inecuaciones lineales se representa a Través de intervalos Exacto Junior es importante resaltar este Aspecto también es parte de nuestras Metas de aprendizaje ahora nos toca Aplicar las propiedades para resolver Situaciones diversas de aplicación de las Inecuaciones lineales también traje Algunas situaciones donde aplicaremos Las inecuaciones Junior apóyanos con la lectura por Aplicación de inecuaciones lineales un Cambión que puede cargar hasta mil Kilogramos lleva a un parque un árbol Que pesa 280 kilogramos si se quiere Llevar también sacos de tierra preparada Cuántos sacos podrá llevar el camión Como máximo si estos pesan 30 Kilogramos cada uno lo primero es Ubicar los datos el peso del árbol en El camión es 280 kilogramos no se sabe Cuántos sacos de tierra pondremos el Peso de cada saco es 30 kilogramos y Y lo máximo que puede llevar el camión es Mil kilogramos Planteando la inequación entonces tendríamos 280 más 30x es menor o igual a mil Ahora aplicando las propiedades Estamos 280 a ambos miembros 280 menos 280 más 30x es menor o igual a mil menos 280 Obtenemos un resultado previo de 30x es menor o igual a 720 Dividimos entre 30 a ambos miembros y obtenemos x es menor o igual que 24 La respuesta final es el camión podrá llevar como máximo 24 sacos de tierra preparada ¡Excelente! Ahora Stephanie vamos con la última situación Se tiene un presupuesto de 30 mil soles para comprar dos tipos de césped El Kikuyo que cuesta 70 soles por metro cuadrado Y el Raygras que cuesta 40 soles por metro cuadrado ¿Cuántos metros cuadrados se pueden comprar como máximo del tipo Kikuyo? Si el requerimiento es que la cantidad de Raygras sea el doble que la del tipo Kikuyo Como vemos se está relacionando el costo y la cantidad con un monto Analicemos esta relación con billetes para que nos demos cuenta de su relación Para ello veamos un cuadro Aquí vamos a relacionar el costo o valor de una moneda de algún producto con la cantidad Y así averiguar el monto que equivale Empecemos con el valor de 10 soles Si tengo 5 billetes ¿Cuánto dinero tendré? 50 soles Si tengo 20 monedas de un valor de 2 soles ¿Qué monto tendré? 40 soles Ahora, si tengo billetes de 50 soles pero la cantidad que tengo es 4X Entonces en este caso el monto será 50 por 4X soles En el problema que estamos resolviendo Sabemos que el costo del gras de una calidad es 70 soles y la cantidad es X ¿Cuánto será el monto? Será 70X soles Por otro lado, si el costo es 40 soles y la cantidad 2X Entonces el monto será 40 por 2X soles Concluimos que al multiplicar el costo o valor por la cantidad obtendremos el monto Sigamos resolviendo, Stephanie Entonces según los datos planteo la inequación 70 por X más 40 por 2X es menor o igual a 30.000 Realizando las operaciones 70X más 80X es menor o igual a 30.000 Sumando términos semejantes 150X es menor o igual a 30.000 Dividiendo ambos términos en 350 obtenemos X es menor o igual a 200 Obteniendo como respuesta Como máximo se podrá comprar 200 metros cuadrados del tipo de césped Kikuyo Como vieron, no es nada difícil resolver inequaciones Solo hay que recordar las propiedades y aplicarlas como lo hicieron Es una muestra del logro de aprendizaje Y sumado al talento que tiene Sé que lograremos muchos aprendizajes Muchas gracias profesora Gisela Por compartir conocimiento y apoyo de su parte No solo para mí, sino también para cada uno de las chicas y chicos Que vienen siguiendo el programa desde sus casas Nuestra querida promo 2020 Sí profesora, muchísimas gracias Fue un gusto aprender las propiedades de las desigualdades y las inequaciones en diversas situaciones Gracias a ustedes por la invitación Quizá tengan alguna pregunta O ustedes o algún estudiante Justo nos acaba de llegar un correo Es una pregunta de Gustavo Sánchez de Tumbes Un saludo para la gente de Tumbes Él dice así Dice que al revisar sus apuntes encontró el siguiente gráfico Pero no recuerda muy bien Y nos pregunta ¿A qué se refieren estas gráficas y cuándo se utilizan? Gracias por la pregunta Y un gran saludo para Tumbes Este gráfico está relacionado con lo que hemos trabajado La solución a las ecuaciones se representan por un punto o dos puntos Si son ecuaciones cuadráticas En algunos casos por ningún punto Cuando la ecuación no tiene solución Sin embargo, las inequaciones tienen como solución infinitos valores Representado por intervalos infinitos O también pueden tener valores acotados Representado por intervalos limitados Stephanie Junior ¿Me ayudan a interpretar los intervalos que observamos? Claro, profesora En la gráfica verde se puede observar que X es menor que 1 Se consideran todos los valores menores de 1 Es decir, decimales Y todos los valores hacia la izquierda En forma infinita de la recta numérica Como no se considera el 1 En la gráfica se registra un aro En señal que no se considera al 1 La gráfica azul indica que X es mayor o igual que 3 Y es una representación de un intervalo cerrado por la izquierda Que agrupa a todos los números reales Desde el 3 hasta el infinito positivo Considerando al 3 En la gráfica se registra un círculo Profesora, entonces lo que debemos saber es que Hay una variedad de estrategias para resolver las situaciones Y bueno, a nuestro compañero de Tumbes Le podemos afirmar que a pesar que la matemática es amplia Es también exacta Chicas y chicos de todo el Perú Lamentablemente ya estamos acercándonos al final del programa Pero como conclusiones para el programa de hoy Podemos afirmar que Identificamos las propiedades de las desigualdades Las que nos indicaban Propiedad 1 Si a los dos miembros de una desigualdad Se les suma o resta un mismo número Conservan su signo de desigualdad Propiedad 2 Si a los dos miembros de una desigualdad Se les multiplica o divide un mismo número positivo Conservan su signo de desigualdad Propiedad 3 Si a los dos miembros de una desigualdad Se les multiplica o divide un mismo número negativo Su signo de desigualdad cambiará Resolvimos inequaciones lineales En ellas aplicamos estas propiedades En el desarrollo de situaciones diversas Muchísimas gracias profesora Gisela Las actividades que desarrollamos hoy estuvieron muy didácticas Espero que para la próxima nos siga apoyando Por supuesto Quiero recordarles que ya debemos empezar con el trabajo de nuestro fancine Que debe contener una situación de las actividades realizadas O propuestas de mejoras para aplicar en el parque vecinal Y no se olviden de sus respectivos presupuestos Si tuvieran alguna duda Recuerden que sus maestros están dispuestos a poder ayudarles Contáctense con ellos Profesora Gisela Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos Espero que para la próxima nos siga apoyando Hasta la próxima profesora Gracias Junior y Stephanie Y un saludo a todas y todos en sus casas Hasta luego Muy bien chicas y chicos Es hora de plantear el reto Un grupo de estudiantes tiene 400 soles Para comprar entradas al parque que el municipio remodeló En la inauguración se ofrecerá un espectáculo artístico Si los jóvenes compran la entrada a precio normal Es decir, a 15 soles Les faltaría dinero Pero si compran la entrada a la tarifa de estudiante Es decir, a 10 soles Les sobraría dinero ¿Cuántos estudiantes como máximo hay en este grupo? Representa